¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Conoce Tus Derechos, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos junto con nuestros compañeros de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas de aquí de la Ciudad de México. El día de hoy estamos muy contentas de estar con ustedes. Me presento Natalia y mi compañera Guadalupe, que hoy vamos a estar tratando un tema propio de la comisión que nos preocupa muchísimo, no toda la cuestión de la violencia que se da dentro de la escuela. Entonces, justo vamos a estar hablando de este tema el día de hoy, Lupita. Así es, Nat. Bienvenidos a este programa Conoce Tus Derechos. Recuerden estarnos dejando sus comentarios de otros temas o algunas dudas que lleguen a surgir a lo largo de este programa. Pero como bien ya lo dijiste, en este programa, en este tiempito, vamos a estar platicando acerca de la violencia, del acoso escolar, pero sobre todo del ciberacoso, que ahora son estas no tanto nuevas modalidades para ejercer violencia, pero sí se ha visto un incremento y una detonación muchísimo más alta de las personas que están siendo víctimas de algún tipo de violencia en los entornos digitales. Este día, como para ir adentrándonos, es el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar en la Escuela, incluido el ciberacoso proclamado por la UNESCO y que evidentemente se conmemora, se retoma el 2 de noviembre. Exactamente, el 2 de noviembre. Y es importante mencionar algo, que en este 2023, el tema exacto de esta conmemoración, de esta importante fecha, va a ser no al miedo, acabar con la violencia escolar para mejorar la salud mental y el aprendizaje, que son literal tres temas que se influencian muchísimo entre cada uno. ¿Qué pasa si en las escuelas está habiendo cuestiones de violencia, de acoso o bien como lo que comentaba Lupita, cuestiones de ciberacoso, trasladar la violencia que vivimos en el salón de clases a entornos virtuales, a redes sociales? Esto también en esta fecha, justo este 2 de noviembre que nos comentas Lupita, tiene dos vías importantes. Primero, mejorar la salud mental y mejorar el aprendizaje, que son también dos temas importantes que nos preocupan y que les queremos dar alguna serie de puntos específicos, cómo podemos actuar, qué tips podemos llevar a cabo para no ser víctimas, pero tampoco observadores de ningún tipo de violencia. Sí, creo que esto último que comentabas es muy importante, porque muchas veces cuando nosotros escuchamos hablar sobre el acoso escolar, sobre la violencia, tratamos como de tomar esos temas y ponerlos en un cajoncito aparte, cuando la realidad es que si dentro de nuestras escuelas hay situaciones de violencia, situaciones de acoso y de agravio, pues evidentemente esto también tiene un impacto negativo en el aprendizaje, en el proceso de aprendizaje. Incluso por eso hay incluso muchas personas que se han encargado de poder reflejar las situaciones de violencia en películas, en series. Y vemos justamente a estas personas que sufren de los estragos de la violencia, personas que se aíslan, personas que no quieren ir a la escuela y personas que justamente el tema de la salud mental entra mucho en juego, que es algo que también nosotros hemos comentado en muchas ocasiones. El tema de la salud mental es un trabajo muy personal, pero que también muchas veces se ve demasiado influenciado, perjudicado por todas estas situaciones, pero sobre todo por la normalización de la violencia, que es hasta dónde hemos llegado y que por eso ahora tanto el acoso escolar y como otras situaciones de violencia han escalado y se han apoderado también de estos entornos digitales, que creo que en algún momento pueden darnos muchas cosas muy positivas, pero que también si no sabemos identificar esos entornos de violencia, pues bueno, también ahora en estas vidas virtuales seguimos viendo la manifestación de la violencia. Exacto. Y también recordar que tenemos ya toda una vida en redes sociales, ¿no? ¿Cuántas cuentas de redes sociales tenemos? Las fotografías que guardamos, todos los datos que realmente están en nuestro teléfono, en la palma de nuestra mano, ¿no? Literal. Entonces también es importante reflexionar, hacer frente y cuidar todos nuestros datos personales. ¿Qué estamos compartiendo? ¿Qué tan seguras son nuestras contraseñas? Pero vamos a regresar un poco, Lupita, al tema del acoso escolar, que es importante ver desde quiénes son los que participan en este acoso escolar. Hay cuatro personas implicadas en este acoso escolar. Muchos de los que estamos en el salón podemos jugar ambos perfiles, ambos personajes. Son cuatro, se los voy a comentar rápidamente. Primero está el acosador o el bully, que es la persona que ejerce este tipo de violencia contra alguna persona en específico, contra alguno de nuestros compañeros, compañeras, o contra varios compañeras. La segunda persona que está inmiscuida o bien que es la que sufre el acoso escolar es la víctima, la persona que sufre, de la que yo les invito, y siempre lo hemos hecho desde este programa, a siempre ponerse del lado de la víctima, poder denunciar, poder hablar, ser valientes, decir que algo está pasando es importante. Y tenemos otras dos personas, que son los observadores pasivos, que es la gente que está viendo que está pasando algo y prefieren no decir nada por miedo a que no le pase este acoso, porque no sabe qué hacer, o a lo mejor porque necesita también un empujoncito para que se convierta en esta persona valiente, que sepa denunciar y que sepa terminar o frenar este acoso escolar. Y por el otro lado tenemos al observador activo, que es esa persona que alienta al acosador a que se siga ejerciendo violencia, es el que no para, también la violencia que no le pone un freno. Entonces, estos son los cuatro personajes que encontramos en un salón de clases. La víctima, que puede ser uno, pueden ser varios, el acosador, que del mismo modo es. Entonces, una cuestión importante es que no porque seas uno dejes de ser otro. Ahora sí que en muchas esferas también dentro de nuestra escuela, dentro de nuestro salón de clases, donde posiblemente a ustedes les esté tocando, estén observando o estén siendo varios, ahora sí que varios personajes de este acoso escolar. Entonces, esos son los cuatro, queríamos mencionarlos primero para que ustedes ubicaran y supieran cómo se maneja esto, qué es el acoso escolar, qué es ahorita justo el tema que vamos a ver, cualquier tipo de violencia dentro del salón de clases, que ahorita Lupita va a comentar, si es física, si es verbal, si es virtual, etc. Sí, justo es importante recordar, como ya lo habías comentado, Nat, la importancia de, como desde este momento, por decirlo de alguna manera, identificar qué rol estamos jugando dentro de los círculos de violencia, porque al final del día todo lo que sucede dentro de nuestro salón, de alguna manera influye y perjudica a todos, y también de alguna manera nosotros tenemos algún protagonismo dentro de esa situación, sea que podamos ejercerla, sea que podamos recibirla, o seamos justamente estos observadores. ¿Cómo denominamos el acoso escolar? Y que creo que si nosotros entramos a internet, perfectamente encontramos la definición, no se trata así de volvernos a recordar qué es el acoso escolar, pero más allá de eso, saber cómo identificarlo. Acoso escolar, pues evidentemente es todo este tipo de maltrato físico, psicológico, social, verbal, incluso sexual, incluso digital, que ya ahora la categoría de violencia digital es como un tema aparte del acoso escolar, pero siempre viene incluido en los tipos de acoso escolar que nosotros podemos ejercer. Es algo que es una problemática escolar que desencadena ahora otro tipo de violencia, que ya está en otra categoría, que ya tiene otros indicadores, y que también ya hay muchísimas leyes que castigan la violencia digital. Pero el acoso escolar es única y exclusivamente la violencia que se puede dar dentro de la escuela o a los alrededores muy cercanos, es decir, las problemáticas que suceden dentro de la escuela, pero que también se pueden llevar al exterior de la escuela. Estas peleas de nos vemos a la hora de la salida y situaciones como este tipo, que aunque ya propiamente no suceden dentro de la escuela, se sigue considerando como acoso escolar porque justo se lleva la problemática hacia afuera. Este acoso escolar, que también es importante comentar, es algo que solo sucede entre pares, es muy importante, y desde allí como que empezamos a identificar de dónde viene o cómo se produce este acoso escolar. Son situaciones que suceden entre pares, es decir, únicamente de un alumno contra otro alumno o varios alumnos contra sí mismos. Es como de lo que nosotros podemos compartir y de lo que también se puede saber acerca del acoso escolar como en términos muy básicos. Exactamente. Retomamos varios temas sobre el acoso escolar que vamos a estar conmemorando este próximo 2 de noviembre, que es una fecha importante también para nosotros, para la CMDH, para también la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, porque a ver también, por el acoso o la violencia escolar que se pueda vivir dentro de los salones de clases, dentro de los laboratorios, dentro de nuestra clase de educación física, etcétera, pueden surgir muchísimas consecuencias, cuestiones de salud mental, que podamos caer en depresión, que nos pueda detonar también alguna enfermedad mental o también cuestiones que somatizamos, como que nos duela el estómago, que nos duela la cabeza, etcétera, que son enfermedades que salen de este estrés y demás. Y también verlo desde el otro lado, toda la cuestión de la deserción escolar que puede existir por la violencia que se esté ejerciendo dentro de las escuelas. Por eso los invitamos, chicos. Ahorita vamos a comentar rápidamente de un proyecto que tenemos en la comisión, que si también ustedes quieren saber más de este proyecto, bueno, vamos a dar también nuestras redes sociales por ahí. Y también invitar a los maestros, si es que les interesa y demás, que nosotros pudiéramos ir a dar un taller justo para prevenir este tipo de violencia escolar con protocolos importantes de actuación. Y nuevamente, de verdad, chicos, les invito a siempre ponernos en los zapatos de la otra persona, de la persona que está sufriendo, ser valientes, denunciar, les prometemos que nunca nadie se va a acordar mejor de ustedes que de la persona que defendió, de la persona que habló, que tuvo el valor, que fue valiente. Siempre, de verdad, siempre a lo largo de la vida, recuerdas ese tipo de personas con amor, cariño y demás. Entonces, sean esa persona, porque estoy segura que a nadie le gustaría estar pasando por este tipo de violencia. Ya vivimos en un entorno muy violento, muy violento, de verdad. Venimos de una pandemia que tuvimos muchísimas pérdidas, muchos, que fallecieron nuestros abuelos, a lo mejor papás, amigos, etcétera. Entonces, bueno, vamos a tratar que la escuela sea realmente un entorno seguro y que nos ayude a aprender, nos ayude a estos procesos de enseñanza-aprendizaje, Lupita. Exacto. Y también es importante, por ahí ya nos mencionaste varios foquitos de alerta, que es justamente como para ya ir concluyendo un poco, ok, bueno, sí, ya sé que es el acoso escolar, ya sé que tiene su vinculación con el tema de la deserción escolar, la salud mental, depresión, ansiedad, incluso la construcción de nuestra autoestima y demás. Pero ya nos diste varios foquitos de alerta, el hecho de no querer ir a la escuela, el hecho de como que siempre sentirse mal por algo en específico o de momento, el hecho de aislarse, el hecho de cambiar la conducta, las relaciones que tenemos también dentro de nuestro hogar, pues son ahí foquitos rojos que nos van indicando, que nos van poniendo alerta de algo que pueda estar sucediendo dentro de la escuela. Mucho ojo, nosotros vamos a saber qué es acoso escolar, cuando evidentemente es un acoso de manera reiterada, que tiene siempre la intención de hacer daño. Muchas veces justo la normalización de la violencia parte, desde que nosotros creemos que todo lo que sucede dentro de la escuela es de juego, es de broma, que no importa, que no nos hiere, cuando la verdad es que vamos siendo permisivos a que estas situaciones de violencia se vayan normalizando y que justo vayan escalando a otros niveles, como por ejemplo lo que ya hemos mencionado, las situaciones de violencia digital. En temas de violencia digital no hay nadie que pueda herirte físicamente, pero ¿qué pasa? Que comparten contenido íntimo de una persona, que pueden robarte tu información, que pueden hacer robo de la identidad, tomar tus cosas y hacer cuentas falsas, empezar a extorsionar a la gente. En situaciones de noviazgo, mucho ojo también, o cuando se construyen relaciones de noviazgo basadas en la violencia, pues bueno, entonces empieza una compartidera de información en las redes sociales que de alguna u otra manera los pone en vulnerabilidad, tanto a ustedes como personas, como sus derechos humanos, pero también su dignidad como persona, su valor, que eso es muy importante, hacer esa reflexión y saber, bueno, ok, ¿por qué mi programa Conoce Tus Derechos me hablan de la violencia? ¿Esto qué tiene que ver? Porque justamente todo lo que pasa con la violencia es un atentado contra nuestros derechos humanos, contra que nosotros podamos desarrollarnos de manera libre, poder ir a espacios libres y seguros dentro de la escuela y de muchísimos más derechos que de alguna u otra manera se ven afectados cuando vivimos en situaciones de violencia. Exactamente. Y bueno, a ver, algunas puntualizaciones que queremos comentarles, justo para ir ya cerrando, ya estamos en la recta final de este proyecto. La primera es que siempre sean valientes, siempre sean esa persona que denuncia, que habla, que sabe con quién dirigirse. Dos, revisen los lugares en los que no se sientan seguros, en los que sabemos que están pasando situaciones de violencia, puede ser en el patio, abajo de las escaleras, a lo mejor en algún laboratorio, etcétera. Seguramente, estoy segura que habrá alguien de confianza que pueda ayudarles, sean nuestros papás, sea nuestra mamá, sea nuestro hermano mayor, sea la orientadora, a lo mejor el maestro de matemáticas, la maestra de inglés, alguien estará siempre dispuestos a ayudarlos. La realidad es que ustedes tampoco pueden hacerlo todo y hacer justicia por propia mano, porque si respondemos con violencia, la violencia, la verdad es que es un círculo, es un rol que nunca va a terminar. Es necesario también que sepamos cuáles son nuestras fuerzas y cuando tenemos que pedir ayuda y sabemos que tenemos que estar también, que no vamos a poder resolverlo todo, porque también la realidad es que no es su responsabilidad resolverlo todo. Y por último, también siempre les comentamos, es que siempre vean por la persona que está siendo la víctima, nuestro amigo, nuestra amiga, la persona a lo mejor que le cuesta un poco más de trabajo, desarrollarse. La realidad es que vamos a la escuela, compartimos un año, a veces hasta más años juntos, entonces literal debemos de pensar que el salón se vuelve como una familia, entonces siempre apoyar a la persona que le está pasando mal, que sabemos que la está pasando mal, no sabemos qué es lo que trae de casa, qué es lo que está pasando en casa, entonces siempre seamos esa ayuda, ese hombre, ese compañero, esa compañera que habla bien, que es justo, que es valiente, que pide ayuda, Lupita. Y por último, ahora sí que para ir cerrando, que ya les dábamos de antesala, que justo en la comisión tenemos un proyecto importante, Lupita, que nos puedas contar en dos minutitos, justo ya para ir cerrando, de qué se trata este proyecto propio de la comisión, que literal lo ponemos a su disposición y nosotros estamos a sus órdenes para cualquier tipo de orientación, si también quieren comentarnos algo, si nosotros podemos ayudarles, bueno, de este lado también estamos muy pendientes. Así es, Nando, bueno, antes reforzar un poco lo que estabas comentándonos, siempre mantenernos en alerta, siempre, siempre, siempre en alerta, no solamente estar evaluando lo que está haciendo el otro, sino también evaluar lo que estamos haciendo nosotros mismos, porque justo pues podemos por ahí estar jugando un papel no muy agradable para la solución de los conflictos y por estarnos entrando en lo que está haciendo el otro, muchas veces no nos damos cuenta de nuestras acciones y de nuestras actitudes, ¿no? Proyecto Ixúa es un proyecto de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos que justamente trabaja temas de derechos humanos y violencia o acoso escolar, ¿no? Actualmente también en esta modalidad de la violencia digital son talleres que se imparten a chicos como ustedes en secundarias y preparatorias y que justamente lo que buscamos es que ustedes puedan hacer una construcción o un vínculo tema de derechos humanos con violencia, como hay una repercusión, vivir en círculos de violencia dentro de la escuela para implicaciones en su vida, pero sobre todo la construcción de liderazgos positivos para la cultura de la paz y la cultura de la denuncia, que eso es muy importante, ¿no? Entonces también si ustedes quieren tener acceso a todos estos talleres que son completamente gratuitos, que se pueden impartir en sus escuelas, pues bueno, pueden hacérnoslo saber a través de este video, dejarnos por ahí algún comentario y si no también a través de todas nuestras redes sociales que recuerden que nos encuentran como arroba CMDH o RG en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, ¿no? Por ahí también subimos de más información sobre el proyecto para que puedan, pues por ahí, por ahí seguirnos. Exactamente, entonces ahí está esa información importante para ustedes, también para sus docentes, hay materiales también para docentes, docentes administrativos, etcétera, hay padres de familia que con gusto les compartimos hablando de estos temas que nos preocupan y justo conmemoramos este 2 de noviembre. También pasen a seguir y a ver toda la parrilla de programas de nuestros compañeros de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, están en Instagram, están en YouTube, están en Facebook y también por ahí en Twitter, que ahora se llama X, entonces estén también pendientes de eso. Lupita, muchas gracias por compartir este programa, Conoce Tus Derechos con los chicos y conmigo. Muchísimas gracias a ti, Nati, nos vemos en el próximo programa. Así es, nos vemos en la próxima emisión y bueno, Conoce Tus Derechos. Adiós.